Con Jorge Agueta, es una de las figuras de nuestra selección de rugby. Jorge, cuéntanos un poquito cómo van estos días previos a los preparativos antes de viajar. Bueno, yo puedo hablar por parte de los chicos. Los chicos, los jugadores están con todas las ganas, con toda la actitud. Vamos a ir a demostrar que tenemos más ganas de ganar que los rivales. El trabajo que se tuvo que hacer ya se hizo, ya pasó el proceso de entrenamientos y ahora demostrar lo que hemos aprendido. En Costa Rica se obtuvo un buen paso, ¿tú crees que fue un plus con el que llevamos? Claro, tuvimos la suerte de ser invitados al campeonato centroamericano y dio la sorpresa que barrimos con el campeonato. Rugby estos últimos años ha tenido un crecimiento importante. ¿A qué puesto aspiran ustedes, conociendo a todos los rivales que ya tienen, que ya los han de haber enfrentado? Sí, hemos tenido varios campeonatos como Temuco, Costa Rica, Viña del Mar, no recuerdo el otro, ah, Las Vegas, en estos dos meses, y hemos tenido una gran preparación larga, gran sacrificio, hasta doble turno de entrenamiento. Nos hemos enfrentado con los mismos equipos, tuvimos la suerte de, no la suerte, tuvimos la grata victoria a Colombia, que venía trabajando hace tiempo, siendo un deporte en Colombia ya semiprofesional, ¿no? ¿Qué opinión te merece esto, que las TUMI no estén viajando a ustedes? ¿Seguro es un estado anímico de repente a ustedes golpearles algo, ya que trabajan juntos, se conocen en tiempo entre todos ustedes? Son grandes amigas. Yo me acabo de enterar de que no viajan, existía la duda, me da una gran pena, pero lo único que podemos decir nosotros como equipo masculino, es que vamos a ir a jugar, a representarlas a ellas también. ¿Cómo quieres decirle para finalizar, algún mensaje a la afición que te va a estar siguiendo, siguiendo todos los TUMIs? A la afición, nada, tengan por seguro que vamos a dar lo mejor de nosotros, tengan por seguro que las ganas de ganar van a estar, tengan por seguro que van a ver un rugby de muy buen nivel.